Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Para las personas que hemos tenido COVID, hay un repertorio, hay personas, más del 85%, que tienen síntomas leves, nunca requirieron hospitalización y generalmente se recuperan casi totalmente o, simple y llanamente, se recuperan totalmente. No necesitan seguimiento médico alguno. Algunas otras personas tuvimos un COVID un poco más intenso, requerimos hospitalización por algunos días, tuvimos daño pulmonar, pero afortunadamente no fue tan grave y tan extenso como para limitar la funcionalidad. Pero existe un síndrome que todavía está mal definido científicamente en el mundo, que se le empieza a llamar ya síndrome post-COVID, síndrome posterior al COVID y que consiste en una serie de síntomas, de molestias, de alteraciones funcionales, que algunos tienen cierta explicación médica y otros no tienen todavía explicación médica. Algunos de los síntomas más comunes son la fatiga y el dolor de cabeza. La fatiga es una fatiga un tanto característica, lo que estoy diciendo en este momento es con base en la revisión de la literatura, pero aporto mi propia experiencia. Es una fatiga súbita, a mitad de la tarde, a veces de la mañana, uno experimenta súbitamente fatiga y esa fatiga afortunadamente no es persistente, después se quita, pero después vuelve. Hay días en que no da, hay días en que sí da y no hay una razón clara de por qué da, cuándo se da y cómo contrarrestarla. El dolor de cabeza es lo mismo, es un dolor de cabeza de intensidad variable y viene y va y es un poco incómodo. Y no hay todavía una guía médica de cómo contrarrestarlo más allá de los medicamentos sintomáticos. Por supuesto, hay personas que desafortunadamente han tenido un COVID muy grave, que estuvieron, por ejemplo, con intubación mecánica, que el daño pulmonar fue muy extenso o que tenían ya de origen daño pulmonar por cualquier otra razón, por ejemplo el tabaquismo, y sobre ese daño pulmonar se agregó el daño por COVID. Los pulmones son órganos que tienen una capacidad limitada de recuperación, pero además, como casi cualquier otro órgano, cuando se recuperan de la inflamación, desarrollan cicatrización en casi cualquier órgano del cuerpo, si no es que en todos, donde hubo inflamación hay cicatrización. Y en el caso de los pulmones, la cicatrización es una cicatrización en forma de una red difusa. Los órganos, mayormente los pulmones, necesitan ser muy flexibles para poder cumplir su función. La función primaria de los pulmones es introducir aire que está lleno de oxígeno, que tiene una alta concentración de oxígeno, 21%, y expeler aire que tiene una baja concentración de oxígeno, 3 a 5%, y tiene una gran cantidad de dióxido de carbono que se libera desde el organismo. Para lograr hacer esto, necesitan moverse flexiblemente. La cicatrización que causa la reparación del daño causado por el COVID, disminuye esa capacidad de movilidad. Y entonces hay personas que todavía, incluso semanas o meses después de haber sido egresadas del hospital, requieren oxigenación complementaria y están con un concentrador de oxígeno o con un tanque de oxígeno. Además de varios otros síntomas. Hay, por ejemplo, síntomas cutáneos, manchas en la piel, pérdida de pelo, hay personas que tuvieron daño en los riñones, etcétera. Entonces, la pregunta es muy pertinente, porque a toda persona, de manera directa o familiar de una persona que haya tenido COVID, pues le preocupa que no se vaya a complicar por falta de atención. Entonces, efectivamente, las unidades médicas que en su momento atendieron a las personas con COVID o los servicios de salud, no necesariamente es en la misma unidad médica en el hospital, sino en consultas externas, se le está dando seguimiento a las personas que tuvieron COVID. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que sea necesario, hasta que los equipos médicos identifiquen que ya con tranquilidad se puede egresar a la persona con recomendaciones. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.